Buenos días, buenos días, los saluda Medardo González Arismendi desde el oriente del estado de Michoacán, gracias por su preferencia. Un saludo muy afectuoso a todos nuestros paisanos en Estados Unidos, deseando se encuentren siempre bien. A todas las personas que nos siguen en el resto del país y en cualquier parte del mundo, les agradecemos su presencia estamos llegando a ustedes a través de todas estas plataformas, Telecable Canal 44 y Maxi Cable Canal 31 en el oriente de Michoacán y parte del estado de México. Estamos también llegando a ustedes a través de nuestra página www.tvmonarca.com www.tvmonarca.com allí puede ingresar nuestra página, su televisión con internet, teléfono o computadora y ponerla ahí como uno de sus favoritos para que esté siempre ahí ya como un canal más en cualquier parte del mundo, en su televisión con internet. Estamos también en TV Monarca Facebook, TV Tajimaroa Facebook y en YouTube TV Monarca, ahí tenemos nuestra página con todas las entrevistas, reportajes, toda la información más importante del día. YouTube TV Monarca, estamos en Vimeo TV Monarca en live stream desde Nueva York, nos retransmiten para toda la Unión Americana y el mundo a través de Vimeo TV Monarca, gracias por su preferencia. Vamos a irnos con toda la información que tenemos de primera mano con Cuadratin, agencia Cuadratin y estamos poniéndonos aquí actualizados para ustedes. Bloque de Morón, no se opondrá a candidaturas validadas por Morena, ayer lo mencionábamos. Bien, a ver, ¿qué tenemos? Elegir a Congreso, Michoacán o tres nuevos diputados suplentes. Nos vamos ahora con la voz de Michoacán, el diario de mayor circulación en el Estado y uno de los más importantes al interior del país. INE ordena a López Obrador alterar cinco mañaneras por intervención en proceso electoral. Farmacéuticas mexicanas piden que el próximo gobierno destine más fondos a la investigación. Yo creo que sí. Maynes prevé mejores tiempos para México previo al primer debate presidencial. Galvez acusa a Chembaum de ser fría y sin corazón y Maynes defiende ser lo nuevo. Bueno, son algunos de los ecos que quedan de este debate que no cumplió las expectativas que tenían los mexicanos. Chembaum, pues ella concentrada, no tanto a debatir, sino a exponer sus proyectos de gobierno. No, los conductores no canalizaron algún debate de ideas. Un montón de preguntas y poco tiempo para responderlas. Ahí es de exponer y réplica y contrarréplica. Es tan sencillo. ¿Por qué querer innovar allí debates tan simples que son y que pueden armar más lo que allí en el momento surja entre los debatientes? Pues si van a ir allí a un esquema rígido, frío, pues eso lo puede hacer cualquier día de la semana. Muy mala esa organización del debate. Bien, tenemos más información para ustedes, pero así es la grilla. Entre otras cuestiones, por ejemplo, Chembaum dijo que México tiene hoy un presidente honesto y critica corrupción de Galvez. Realizan primer debate de línea entre candidatos a presidentes. Bueno, pues ya les comentamos nuestro punto de vista, dice López Obrador, hoy en la mañanera, antes de que termine septiembre, vamos a tener el mejor sistema de salud pública del mundo. Bueno, esperemos que sí, porque lo estuvimos esperando casi seis años. Mujer dispara dos conductores y alega que fue dirigida por Dios debido a la eclipse allá en Estados Unidos. ¿Sabe de cuál fumaría? Farmacéuticas mexicanas piden que el próximo gobierno destine más fondos a la investigación. Pues son las farmacéuticas las que ganan los millones también. Por los dos lados, ¿no? Bueno, ¿qué más tenemos? Aquí en nuestras páginas vamos a irnos con notas breves internacionales. Para ustedes. Chile dice que desarticuló estructura de banda criminal internacional los trinitarios. Esperemos que sí, aunque ahora pues las bandas es como si las podaran. El juicio no los Panamá Paypal, empieza allá en la capital de este país. Eclipse total de sol recorrió toda América del Norte. El ex vicepresidente de Ecuador fue hospitalizado en plena crisis diplomática. Indígenas sobrevivientes relatan horrores en juicio por genocidio en Guatemala. Fíjense, pero la justicia yo creo que siempre tarde, pero llega. Líderes haitianos alcanzaron acuerdo para formar consejo de transición. Los machuchones corruptos y pillos de Haití. Venezuela entrega a la Comisión Internacional de Justicia documentos sobre la disputa territorial en Guyana. Jamás estudia un proyecto de tregua de varias semanas en la Franja de Gaza. Pues estudie y estudie y ahí que los inocentes paguen con sus vidas mientras tanto. Vamos ahora con el Excelsior, el Diario de la Vida Nacional. La información de primera mano. Ah, bueno. Van a demandar a aficionados por lanzar cerveza en una carrera ciclista a los competidores. Competidores, pues sí. Imagínense si van a altas velocidades. Maribel, Maribel Guardia, recuperada, recuerda, perdón, a Julián Figueroa a un año de su muerte. Dice, te encuentro siempre cerca de mí. Fíjense como estos jóvenes que a veces, no sé si este sea el caso, se encuentran solos porque los padres pues andan trabajando. No andan haciendo otra cosa tampoco, ¿no? Y la armonía familiar siempre es alimento para el espíritu, sobre todo en los jóvenes y niños. Hay que permanecer siempre al pendiente de ellos. La inflación de México se acelera, llega a 4.42 en marzo. La inflación subió 0.29% respecto a febrero. El transporte aéreo es el que más aumentó de precio con un 28.35%. No creo que suicida el aumento del 28% en tanta inflación, pero sí hay que tener cuidado porque la inflación la pagan los que menos tienen. Bien, dice, por inflación y empleo, la FED mantiene congeladas las tasas de interés en Estados Unidos, no las baja. La mañanera, vamos a ver qué tenemos aquí del exencio, lo más destacado de esta mañana, de la que nos informa el presidente sobre el estado que guarda la nación. Vamos a ver, el presidente López Obrador criticó a Estados Unidos y Canadá por sus pronunciamientos ambiguos sobre la irrupción de Ecuador en la Embajada de México en Quito, pues dijo que abiertamente no consideraron este acto que calificó como autoritario y señaló que hasta el momento su postura ha sido muy indefinida. Pues, ¿para qué reclama? Dejen los que hagan lo que quieran. Llegó al extremo en el caso de Canadá de decir que fue una presunta violación al derecho internacional. Usaron una palabra aparente, eso no lo permitimos, no lo aceptamos y en el caso de Estados Unidos fue un documento, un boletín del Departamento de Estado. No condenando la intromisión, el asalto a nuestra Embajada y hablando de que se busque la reconciliación, pero sin pronunciarse en contra de este acto autoritario. Además, no lo ha hecho el presidente Biden como lo hicieron otros mandatarios que se han expresado abiertamente. Entonces, pensamos que quieren mantener relaciones igual que las tienen con nosotros, de amistad con este, en este caso Ecuador, a pesar de una actitud autoritaria como la que estamos viendo, dijo. López Obrador revela video de asalto autoritario a la Embajada en Ecuador. El presidente López Obrador dio a conocer un video de la irrupción de la Embajada, a la Embajada de México en Ecuador, por parte de agentes y militares de ese país, donde al interior de la sede diplomática, en el que se ve como el diplomático Roberto Canseco intenta frenar el avance en la biblioteca. En el breve clip, dado a conocer, se ve a los agentes y militares invadir la Embajada, brincando al muro y una vez dentro de la sede, el exvicepresidente Jorge Glass a quien detienen y suben a uno de los dos vehículos que ingresaron y se lo llevaron detenido. Bueno, el IMSS lanza convocatoria para contratar médicos especiales, les dará bono por ir a zonas remotas. El IMSS lanzó una convocatoria que estará abierta hasta el 23 de abril para la contratación de poco más de 4 mil médicos especialistas, quienes podrán acceder a un bono de hasta casi 11 mil pesos por atender en zonas de muy alta marginación, dio a conocer el director del Seguro Social, Zoé Robledo. El director del IMSS detalló que los medios especialistas de Aona 2 ganarán un salario neto de 39 mil 21 pesos y el bono será de 10 mil 979 pesos, con lo que en total percibirán 50 mil pesos. En tanto, para los médicos de la zona 3, a su salario será de 42 mil pesos y el bono que se les dará será de 10 mil pesos, con lo que en total la percepción será de 52 mil 214 pesos. Bueno, el problema es la inseguridad. No sé cuánto pueda valer arriesgar su vida de estos médicos. El presidente Andrés Manuel López Obrador volvió a condenar la irrupción a la Embajada Mexicana de Ecuador y advirtió que a México se le respeta, por lo que reiteró que llevará este asunto ante la Corte de Justicia Internacional para que se le apliquen las medidas necesarias al gobierno de Daniel Novoa por la violación a la Convención de Viena y a la de Caracas. Vamos a dar a conocer imágenes de la forma tan autoritaria vil en la que allanaron nuestra Embajada en Ecuador. Eso no lo hace un gobierno si no siente que tiene respaldo de otros o de potencias, dijo. Ah, caray. Pues sí, un error de estos ecuatorianos. Aunque sí se debe de apuntar que el presidente López Obrador en ciertos momentos pues con sus comentarios ha intervenido con el simple hecho de hacer comentarios sobre otros gobiernos y lo que están haciendo en sus países pues es intervencionismo. Y ahí, pues en diplomacia pues también aunque no es tan grave como lo que hicieron los ecuatorianos pues sí, este deja de lado esa práctica tan acentrada de respeto que se tenía México por su diplomacia de no intervención desde los postulados del gran diplomático Robles no recuerdo su nombre de origen michoacano que creó una pues forma de hacer diplomacia a nivel mundial de no intervención y fue respetada y llevada hasta la ONU entonces pues debido a su carácter de nuestro presidente que es muy echado para adelante pero que pues en diplomacia sí se tiene que pensar muchas veces antes de hablar y pues en ese caso así es su carácter y lo ha metido en muchos embrollos al presidente pide la iniciativa privada planes responsables a los candidatos Rusia abre investigación por financiamiento del terrorismo que implica países occidentales las investigaciones afirman que Burisma la empresa ucraniana donde trabajó Hunter Biden sirvió de intermediario para fondos usados estos últimos años para realizar actos terroristas en Rusia Fiscalía de Sonora investiga policías que agarraron a cintarazos a un joven en San Carlos un video que circula en redes sociales muestra el momento en que los uniformados golpean con un cinto a un joven durante un operativo Corea del Sur celebra elecciones legislativas en June en medio de escándalos y decepciones el mandatario surcoreano arrastra bajos índices de aprobación la huelga de médicos la economía y que su esposa recibió una cartera Dior por una prueba a su partido pues sí también hay corrupción bueno eclipse total provoca emoción y misticismo un evento astronómico y astrológico el fenómeno natural fue un pretexto para la unión de familiares y amigos así como un momento de espiritualidad en el mundo bueno ustedes dirán este universo que es perfecto a veces nos abruma pensar que no somos nada en el universo cuando hablamos de millones de años luz ni idea tenemos cuando menos yo no ni idea tengo de lo inmenso que es este universo y la perfección con que se mueve esto no puede ser hecho al azar como dicen algunos ateos o agnósticos debe haber un ser supremo porque esto no es cuestión de azar es del destino la vida no es una cuestión de azar del destino se dice que la eternidad la tiene la tiene el ser supremo y no sabremos nunca donde empezó y donde va a terminar por más que se investigue podremos al contrario ir conociendo más de la inmensidad de nuestro universo y de la inmensidad de la nanotecnología hoy con todos los instrumentos e investigaciones se han descubierto partículas que antes pues veíamos imposible que se pueda conocer partículas más pequeñas que el átomo hoy el átomo se ve grandísimo al lado de las nuevas formas de conocer lo ínfimo que tampoco ni tengo idea de cuando nos hablan de esas medidas tan ínfimas donde pues ya hoy un pequeño robot puede destapar las venas las más delgadas que podamos tener en nuestro cuerpo y recorrer todo nuestro cuerpo son cosas que pues nosotros como ciudadanes comunes no alcanzamos a comprender muchos en fin nos hace pensar en que estamos aquí para algo hoy gobernando los locos en todo el mundo y esos locos puestos por otros locos que están el superpoder del mundial de los locos que creen que los bienes materiales los van a ser dioses en manos de quien estamos y lo siguen logrando para ponernos bocabajeados impulsando en todas las naciones el consumismo la falta de valores el materialismo a ultranza y donde son colocados presidentes que a su vez son manipulados por intereses de locos ponen a locos los locos destruyendo este mundo ahí se los dejo de tarea vamos a un corte y regresamos en el agrobomín turístico de la guardia civil nuestra función principal es brindar seguridad y orientación al turismo nacional e internacional sobre la geografía y la riqueza histórica que tenemos en Michoacán es por ello estamos certificados como policías turísticos capacitados en detención de hemorragias lengua de señas mexicanas así como en introducción al turismo e historia de nuestro estado en la policía turística trabajamos para que puedas sentirse seguro aquí en tu visita en Michoacán gobierno de Michoacán el servicio meteorológico nacional de la Conagua le informa el pronóstico del tiempo este día el frente número 45 se extenderá en el norte y noreste del país interaccionará con una vaguada polar que se desplazará sobre el norte de Sonora y Chihuahua con una línea seca sobre el noreste de México y con las corrientes en chorro polar y subtropical tales sistemas ocasionarán chubascos con descargas eléctricas caída de granizo rachas de viento y posible formación de torbellinos o tornados en Coahuila Nuevo León y Tamaulipas vientos fuertes a muy fuertes con tolvaneras en el noroeste norte y noreste del territorio mexicano con rachas de 70 a 90 kilómetros por hora y tolvaneras en Chihuahua Durango Zacatecas Aguascalientes y San Luis Potosí durante la mañana también se mantendrán condiciones para la caída de nieve o aguanieve en zonas de Sonora y Chihuahua por otra parte un canal de baja presión prevalecerá sobre el sureste mexicano y la península de Yucatán aunado al ingreso de humedad del Océano Pacífico y Golfo de México producirán lluvias y chubascos vespertinos en dichas regiones además de lluvias puntuales muy fuertes en Chiapas finalmente continuará el ambiente vespertino cálido a caluroso sobre gran parte del territorio con temperaturas superiores a 40 grados Celsius en zonas de Nuevo León Tamaulipas San Luis Potosí Nayarí Jalisco Colima Michoacán Morelos Guerrero Veracruz Oaxaca Chiapas Tabasco Campeche y Yucatán Te sientes deprimido con ansiedad o has tenido ideas o intentos suicidas? Hablemos 4433 14 16 17 o 4433 15 90 37 Aquí te escuchamos Línea telefónica para la atención psicológica las 24 horas los 365 días del año Michoacán Honestidad y Trabajo Línea telefónica y Trabajo y Trabajo y Trabajo Cuida Cuida Ahorra y reutiliza el agua Revisa y repara las fugas Una fuga en el sanitario equivale a una pérdida de 100 a 1000 litros de agua diarios No utilices manguera para lavar pisos ventanas o automóvil Con esto podrás ahorrar hasta 500 litros Cuida Ahorra y reutiliza el agua Música Bueno, el dólar amaneció hoy allá en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México donde se abre, es la primera ventanilla que se abre para transacciones en dólares y lo están comprando allí a 16.03, 16.03 y están vendiendo los dólares a 16.68 pues sigue apreciándose el peso y andamos en 16.03 a la compra y a la venta 16.68 estamos por abajo de la barrera esta de 17 pesos ya con 32 centavos menos bueno, vamos a ver si tenemos imágenes aquí nos llega de la voz de Michoacán en el momento, no sé si tengamos el video muy breve de donde sacan al al vicepresidente, ex vicepresidente de Ecuador de la embajada si estará por ahí abajo en la parte ahí lo vemos ahí lo vemos cuando están brincando la barda lo que argumentan es los ecuatorianos es que él no es un perseguido político sino que pues es un funcionario corrupto así lo señalan los propios ecuatorianos que tuvo ahí algunas movimientos corruptos con el caso Odebrecht y otros asuntos de tipo judicial y argumentan que pues no deben de asilar a una persona que está en proceso judicial miren ahí el responsable de la embajada varias veces fue tirado al suelo incluso incluso vimos cuando lo tiraron al suelo afuera de la embajada repetimos este ellos argumentan los ecuatorianos pero debió utilizarse otras formas errores por todos lados en esta relación diplomática y que al final de cuentas pues los más afectados en un momento dado son los ecuatorianos pero el problema no es la presidenta o el presidente en turno sino ciudadanos y empresarios que pudieran hacer afectados por esta este rompimiento de relaciones exteriores bueno así están las cosas allá en ecuador no se ha dado a conocer si ya inició un proceso abierto o o no aunque si estaba en proceso en esta investigación regresando aquí a méxico tenemos información de la ciudad de morelia el subsecretario de enlace legislativo y asuntos registrales sostiene que el protocolo de seguridad para candidatas y candidatos debe estar a cargo de fuerzas y federales únicamente bueno este lópez obrador por allí pidió también a los gobiernos de los de los estados que apoyaran en la protección de los candidatos bueno vamos a ver qué es lo que dice él es nuestro paisano Humberto Urquiza Martínez que vemos ahí en pantalla trabaja en la secretaría de el gobierno del estado bueno el protocolo de seguridad para las y los candidatos para el actual proceso electoral debe ser atendido por las fuerzas estatales efectivamente lo dijo el propio presidente de la república dijo que las fuerzas estatales deberían de proteger también a los candidatos a solicitud y las fuerzas federales únicamente bueno así lo informó el subsecretario de enlace legislativo y asuntos registrales Humberto Urquiza Martínez quien señaló que el protocolo de seguridad en el proceso electoral es un mecanismo de apoyo a los candidatos para que cuenten con seguridad a través de las instituciones en el caso de Michoacán en la mesa de gobernabilidad se aprobó que las instituciones de seguridad encargadas de prestar ese apoyo sean las estatales y federales cuestionado sobre los dichos del alcalde de Morelia y su intención por tener a la policía del ayuntamiento en el proceso electoral afirmó que dicho apoyo no cumple con el protocolo establecido no existe opción alguna que permita el apoyo de otras instancias de seguridad que apoyen a las candidaturas cualquier otra opción distinta a la señalada por el protocolo de seguridad podría generar riesgos de usos indebidos de recursos públicos o considerados como recursos fiscalizados como gastos de campaña concluyó asimismo recordó que todo acto dentro de un proceso electoral debe cumplir con los principios de certeza y legalidad situación a la que debe apegarse la petición del edil Moreliano bueno pues esto está dentro lo que manifiesta es dentro de la norma ¿no? el funcionario estatal camión Thornton a punto de caer de puente en el libramiento de Morelia ustedes saben que Michoacán es uno de los estados con más alto índice de accidentes de tránsito vamos con seguridad elementos de la Fiscalía General de la República relacionados con el homicidio de un hombre que fue desmembrado y en maletado en Morelia pues van tras de ellos para esclarecer este asunto joven transexual muere a causa de ser golpeada por sujetos en Galaxia Tarímbaro se investiga por amenazas dos candidatas del PRD se bajan de la contienda en Michoacán el problema es que se ve que hay también intereses no tanto de los grupos delincuenciales sino también entre ciudadanos que aparentemente no tienen nada que ver puedan estar amenazando a los aspirantes a candidaturas o candidatos vamos a ver de qué se trata tras recibir esta es una nota de la redacción de la voz de Michoacán tras recibir presuntas amenazas dos candidatas municipales del partido de la revolución democrática renunciaron a contender en las próximas elecciones en Michoacán declaró el dirigente estatal del sol azteca Octavio Campo Córdoba con ello dos municipios se han quedado sin candidato de este instituto político en donde el PRD iba en alianza con el PRI-PAN y el otro donde el partido amarillo competía solo nos han notificado ya no tener interés de participar estamos viendo en estos días que permite la ley subsanar algunas planillas estamos revisando cómo las vamos a replantear en estos dos municipios donde han decidido a no participar ambas candidatas quienes ya están registradas ante el Instituto Electoral de Michoacán notificaron este día su decisión de bajarse de la contienda con lo que suman ya cinco aspirantes que optaron por renunciar a su candidatura luego no te lo dicen como amenazas sino como recomendaciones opiniones que les hacen saber que es mejor que no participen precisó el líder partidista Ocampo Córdoba explicó que hace dos semanas una de las mujeres que deshicieron a su candidatura ya habían solicitado protección a través de la mesa de gobernabilidad y seguridad sin embargo no había tenido respuesta por lo que cual decidió renunciar a la contienda del próximo 2 de junio el dirigente perredista consideró que el protocolo de seguridad para aspirantes que ofrecen las autoridades no dan los resultados deseados por lo que pidió tomar en serio la situación de inseguridad que enfrentan los candidatos qué podemos hacer más que recomendarles a nuestros candidatos que tengan cuidado más allá es difícil ni yo mismo tengo seguridad señaló bueno pues a ver qué pasa si es delicado esto vamos a irnos a un corte y regresar con noticias breves internacionales tenemos enlace a ver vamos a ver tenemos enlace no sé quién sea César ¿Vende? César bien bueno pues vamos hasta Morelia con César de Kaiser Informativo buenos días César a ver vamos a ver buenos días parece que salió de bueno a ver si vuelves a enlazarnos sí por favor se cortó qué problema tenemos nos enlazas nuevamente desde Morelia bueno vamos a irnos a un corte y regresamos ¿Quieres trabajar? tenemos una oportunidad para ti únete al equipo que capacitará a quienes contarán nuestros votos estamos contratando personas supervisoras y capacitadoras electorales podrás apoyar en la integración de traslado y conteo de paquetes electorales durante las elecciones de 2024 consulta los requisitos en www.iem.org.mx y regístrate del 11 de marzo al 6 de abril de 2024 este 2 de junio es tu elección Instituto Electoral de Michoacán de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Raúl Morón. atendió la invitación a que viniera aquí al estudio. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 agradezco. Gracias. todas las acciones necesarias para mejorar de manera integral el sistema de salud pública bajo la ruta trazada por la candidata presidencial Claudia Chen Bampardo. Lo anterior, durante su participación en el Foro Estatal de Salud, en donde sostuvo un enriquecedor al diálogo con integrantes del Sindicato Nacional, incluyente de las y los trabajadores del sector salud, así como de la Sección 78 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud, organizaciones de jubilados y pensionados, así como otros sectores claves del sistema. Activamente, trabajadores de las diversas áreas que conforman el sistema de salud expusieron sus puntos de vista e inquietudes para mejorar el servicio integralmente al tiempo de manifestar su total confianza en que en dichas causas encontrarán un aliado y soluciones en su agenda legislativa en el Senado. Bien, vamos a más información para ustedes. Repetimos y reiteramos que las puertas están abiertas para todos los candidatos de todos los colores. Por ejemplo, por ahí, pues vamos a pedirle a JEM que nos proporcione domicilios o teléfonos de enlace. Un saludo a Claudia García Ramírez, a Juan Armando García, saludos, son seguidores de nuestros noticieros. Gracias por su preferencia. Les decíamos que, pues, a ver si conseguimos ahí los nombres de los nuevos partidos. Bien, vamos a, tenemos llamada ya, ahí inmediatamente, inmediatamente, pásamelas, ahí las llamadas. Bueno, buenos días. Sí, Mariano, buenos días. ¿Qué pasó, César de Kaiser, informativo desde Morelia? Gracias, me da un gusto saludarte a ti y a los amables televidentes allá en el bello oriente, comentarte que, bueno, momentos de emoción se vivieron aquí en diversos puntos en la capital michoacana para observar el eclipse de este 8 de abril en la Universidad Michoacán, en San Nicolás de Hidalgo, así como el Tecnológico de Morelia, se incorporaron a estos puntos de observación sumados a los dos campos, ahora los dos puntos que tiene la Universidad Nacional Autónoma de México, como es el Centro Cultural y el campus de la UNAM. Asimismo, el planetario de Morelia, ciertos de niños, junto a los compañeros con sus papás, estaban aprovechando, pues que no había clases, como ya inició este día, pues que aprovecharon para ver este fenómeno a través de telescopios y de lentes que les vendieron y otros les facilitaron en el planetario de Morelia y en los otros cuatro puntos de observación. En ese sentido, por decirte algo, en el planetario de Morelia hubo entre 4.500 y 6.000 personas que asistieron a observar este fenómeno. Me acuerdo a Ángela Ángeles, jefa del departamento del planetario aquí en la capital michocana. Y en esa misma línea, pero en otro renglón, Gustavo Mendoza García, el director del Centro de Convenciones y Exposiciones de Morelia, junto con Micho Hinojosa, este famoso trovador, pues anunciaron que este viernes habrá una trova a las 7 de la noche en la esplanada del planetario, en el merón del Teatro Morelos del Centro de Convenciones. Gustavo Mendoza García, director del Centro de Convenciones, recordó que además de ser un paseo agradable, visitar el Centro de Convenciones y Exposiciones, sentarse bajo la sombra de un árbol, tomarse un helado, tomarse un café, pasear por este lugar, digo que además de eso, presenta diversas actividades durante todo el año. Y en otro renglón comentaste que de acuerdo a Octavio Cuampo Córdoba, dirigente del partido de la Revolución Democrática, ya son cinco los representantes a diversos puestos de representación popular que se han bajado a la contienda por inseguridad y por amenazas. En ese marco, pues dijo, este proceso electoral ya está muy manchado. Y en otro renglón también comentarle que la Secretaría de Educación del Estado recomienda que no se acarmen a hacer actividades físicas en las escuelas debido a que de 11 a 5 de la tarde el sol está muy fuerte y podrían tener un golpe de calor. Y pues esa es la información que a través de la agencia Kaiser Informativo les tenemos hasta el momento. Gracias. Te iba a comentar, me decías, ¿qué partido ya se retiraron aspirantes, candidatos? El PRD. Ah, sí, sí lo habíamos dado a conocer. Ayer nos hablaban de dos personas y que ya hay otras, suman cinco, ¿no? Sí, ya son cinco personas, sí, efectivamente. Bueno, pues lamentable, así está el país y hay que ver cómo sacamos de este bache a nuestro país, ¿no? Sí, así es, hay que votar, hay que votar con decisión, observar, analizar y votar este 2 de junio, ¿no? Podemos dejar de votar de manera presencial estas elecciones. Así es, pues gracias, hoy se hará por ahí el Parlamento del Oriente del Estado en el Estado, en el Congreso del Estado. Sí, ya está desarrollando. ¿Ya está? Sí, ya está desarrollando, ya están los peámbulos por aquí, ya empezaron las primeras instrucciones y anotaciones. Ahí, por ahí anda el Junior Medardo González, quien va a hacer algunas tomas y no sé si puedes contactarte, le voy a decir que se contacte contigo, ¿no? Sí, cómo no, por favor. Y vamos a transmitir de allá, esperemos que haya, tengamos buena señal y ahí que platiquen contigo también. Gracias, César, gracias, muy amable. Gracias a todos los días. Kaiser Informativo desde Morelia, esta agencia noticiosa que, pues, César también, este, desde hace muchos años ha colaborado con nosotros desde la capital del Estado y, pues, tenemos una triste noticia, la familia Martínez Aguilar, acá en Ciudad Hidalgo, con profundo dolor, les comunica a familiares y amigos el sensible fallecimiento de la señora Teresita de Jesús Aguilar, amiga, amiga de esta televisora, siempre nos seguía, los daba su punto de vista. Las condolencias se reciben en Funerales Santa Cruz, situada en la calle Vicente Rivera, Palacio número 249 en el Centro Histórico de Morelia, pero estará trayendo sus cenizas aquí a su tierra que la vio nacer. Se realizará una ceremonia religiosa para despedir sus cenizas el día de mañana miércoles a las cuatro de la tarde en la iglesia de San José. Descanse en paz la señora Teresita de Jesús Aguilar. Bien, vamos a continuar con la información. Bueno, en nuestra página, en nuestra página de Facebook, tenemos allí las recomendaciones para solicitar la tarjeta verde, la Green Card de naturalización en los Estados Unidos. Vienen recomendaciones y enlaces. Entonces, ayer transmitimos todo completo. Encuéntrenla allí en nuestra página de Facebook, en TV Monarca. Vienen todos estos datos que les comentaba. Y, por otro lado, el gobernador Ramírez Bedoya sigue trabajando en los avances con los autogobiernos indígenas acá en Michoacán a fin de avanzar con la defensa de los derechos indígenas en materia de autogobierno. El gobernador Bedoya y ministros de la Corte de Justicia de la Nación revisaron los procesos de transición en comunidades indígenas de Michoacán. En seguimiento a estas reuniones para exponer la realidad del autogobierno indígena y el presupuesto directo de las comunidades de Crescencio Morales y Jarácuaro del municipio de Zitácuaro y Jarácuaro, respectivamente, el mandatario sostuvo encuentros con los ministros Yasmín Esquivel Mosa, Jorge Mario Pardo Rebolledo y Alfredo Gutiérrez Ortiz. Lo anterior para explicar la situación jurídica y social de ambas comunidades con motivos de las controversias constitucionales presentadas por los ayuntamientos de Zitácuaro y Jarácuaro. Allí acompañó al señor gobernador, funcionarios del gobierno en estas áreas de la Secretaría de Gobierno, donde estuvo presente el licenciado Humberto Urquiza Martínez, quien lleva como especialista constitucionalista, lleva este caso de Michoacán. Ahí el mandatario destacó que en el autogobierno de Michoacán ya se aplica en 38 comunidades indígenas que, con base al artículo 115 constitucional, se respetó su derecho a la consulta previa, libre e informada para elegir la forma de gobernarse. Mientras que los ministros se mostraron interesados en conocer el protocolo que creó el gobierno de Michoacán, junto con las comunidades indígenas. Bueno, pues allí está esta información. Un saludo a Jorge Damasio, que también nos sigue en redes sociales. Gracias por su preferencia. Continuando con información, pues ya las brigadas contra incendios del estado de Michoacán fueron apoyadas con drones para tener un mayor control sobre los avances, por ejemplo, de los incendios, ya sean pastizales o en el bosque, y armar estrategias que den mayor seguridad al ataque de estos incendios. Son más de 18 drones en las diferentes regiones del estado que ya cuentan con este gran apoyo. Pues qué bueno, ¿no? Es importante. En más información tenemos, vamos a buscarla, porque, como ustedes saben, estamos en época electoral, no se pueden publicitar obras, no se pueden publicar acciones de gobierno que sean motivo de una, pues, búsqueda de simpatías a determinados partidos o gobernantes que están buscando una posición política de mando de gobierno en las próximas elecciones del 2 de junio. Bien, la unidad profesional de Ciudad Hidalgo sigue invitando a todos los jóvenes acá en el oriente del estado de Michoacán. Esta unidad profesional de la Universidad Michoacana sigue ofreciendo la licenciatura en derecho para los jóvenes. Les ponemos aquí los contactos para que usted llame por teléfono y tenga más información. Padres de familia, si su hijo se interesa en la licenciatura en derecho, usted sabe que la Universidad Michoacana es una de las universidades reconocidas por su gran prestigio en esta carrera de derecho a nivel no sólo nacional y de América, sino internacional. muchos, muchos, este, profesionales del derecho están en todo el país y en diferentes partes del mundo también. Como usted sabe, hay maestrías, hay doctorados en diferentes áreas, derecho internacional, derecho fiscal, derecho electoral, en fin, derecho civil, derecho penal. Están abiertos, abiertas las prescripciones, las entregas de fichas. Así es que ahí tienen el teléfono y cómo ingresar también directamente al programa de entrega de fichas. No se queden afuera. La Universidad tiene ya en la zona de la zona oriente, su unidad profesional que tiene los mismos niveles de la capital del estado y los mismos valores curriculares, curriculares. Bueno, tenemos más información. El Instituto Electoral de Michoacán continúa con los trabajos de la etapa de registros de candidaturas de 11 partidos políticos e independientes que aparecerán en las boletas el próximo 2 de junio y quienes contenderán por un total de 2.158 cargos del estado de Michoacán para este 2 de junio. Todavía se están contratando personas para que participen en todo este proceso electoral en las diferentes áreas. Acudan a su comité del Instituto Electoral de Michoacán en cada uno de sus municipios y pidan ahí información para que soliciten trabajo durante todo este periodo electoral en el YEM, Instituto Electoral de Michoacán. Bien, vamos con más información para ustedes. Bueno, los incendios forestales nos afectan a todas y a todos. Ustedes dirán, no, pues no es mi rancho, no es mi monte, pues todos debemos de participar. Por eso es fundamental unir fuerzas para prevenirlos y combatirlos, especialmente en esta temporada de sequía. No esperes a que sea demasiado tarde para actuar, así que si ves uno, repórtalo al 911. Juntas y juntos podemos proteger nuestros bosques y la vida que los alberga. Y la vida de todos, porque el bosque es vida. Bien, pues toda una experiencia en todo el país, esta del eclipse el día de ayer. Por nuestra parte es todo. Allá en los controles técnicos está Cristina y Karina. Vamos a tener un enlace directamente al Congreso del Estado, donde jóvenes estudiantes, niños estudiantes, están participando allá en la sede del Congreso del Estado, en una exposición, siendo congresistas por un día. Una experiencia que es inolvidable. Estaremos enlazándoles en unos minutos más desde Morelia. Por esta parte es todo. Y recuerden que este noticiario se repite a las 3 de la tarde. Tenemos nuestro informativo nocturno a las 8 de la noche y reportajes, entrevistas durante el día. Que la pasen bien, además de buena música.